hola y bienvenidos a the canadian dream el día de hoy quiero hacer un vídeo pensando en una pregunta que me hizo un suscriptor y es que él aplicó a un permiso de trabajo desde el 19 de julio y según las cuentas que él hace pues ya pasaron 14 semanas y aún no obtiene respuesta entonces él me ha preguntado a mí que si yo sé algo entonces yo le estaba contestando en qué parte del procesamiento inmigración canadá va y eso pues ha sido muy útil para él pero pensé que sería mejor hacer un vídeo para que cualquier persona que tenga esta misma inquietud pues se beneficia entonces cuál es el procedimiento en otro vídeo que acá en la parte de arriba voy a dejarles el link está el detalle de cómo saber el tiempo promedio que tarda en una revisión de un permiso ya sea de estudio trabajo etcétera entonces bueno aquí lo hice rápidamente para el caso del word permit está en 14 semanas tengan en cuenta que este es un tiempo promedio no es que siempre vaya a ser 14 puede ser 13 puede ser 15 y este valor va cambiando cada semana así que tiene que estar consultando la página constantemente porque puede que en una semana o suba o baje listo entonces ya sé que son 14 semanas y si yo ya hago mis cálculos ya debería haberme dado respuesta pero no entonces tengo que entrar a este segundo link que se los voy a dejar en la descripción de este vídeo en la parte de abajo entonces ponemos de igual manera el word permit para nuestro ejemplo desde fuera de canadá que se aplica online que es lo más común y en esta parte debemos poner sí ahora al darle continuar nos dice que a hoy están revisando las solicitudes que hicieron entre el 11 y el 17 de julio de este año entonces en este caso en este ejemplo como yo hice la solicitud el 19 de julio para el word permit es decir estamos hablando del ejemplo de mi suscriptor pues es ya estoy muy cerca todavía no están revisando la fecha en que yo hice la solicitud pero pero pues ya estamos muy cerca y esto pues me da como un respiro menos tranquilidad porque es que esa espera yo sé también me pasó cuando mi estudio permit que fue rechazado pero uno todos los días está mire y mire pero porque no me llega será que hice algo mal que lo que está pasando esto es compararle a un respiro y también tengan en cuenta que la fecha que se debe revisar es no cuando yo subí la aplicación a la plataforma sino cuando entregué o hice los biométricos desde ahí es que se empieza a contar la fecha y eso sería todo por este vídeo espero que les haya sido muy útil si saben de alguien que les sirva pues compártanlo suscríbanse y no olviden pues activar la campana para enterarse tan pronto yo subo un vídeo con información útil muchas gracias